Diccionario. Arroba diccionario. La definición de estirado en un sentido general se refiere a la acción de alargar o expender algo, ya sea un objeto físico, como un material o una prenda, o una situación abstracta, como una idea o un concepto. En el contexto físico, estirar implica aplicar fuerza para aumentar la longitud o la flexibilidad de un objeto, mientras que en un sentido figurado puede referirse a la ampliación de un tema o la expansión de un argumento. Además, estirado, puede describir la postura de una persona que se encuentra en una posición extendida, lo que también puede denotar relajación o comodidad. En resumen, el término abarca tanto aspectos tangibles como intangibles relacionados con la expansión o elongación.